Código Eléctrico Colombiano Cordial saludo En este módulo 2, denominado NTC 2050, Código Eléctrico Colombiano, se pretende que el estudiante reconozca con claridad los conceptos y requisitos establecidos en la norma y que se aplican en cada uno de los diferentes tipos de instalaciones eléctricas de uso final. Los procesos de diseño, construcción, inspección, utilizados en las diferentes instalaciones residenciales, comerciales e industriales. Aquí usted como estudiante tendrá la posibilidad de reconocer los niveles de tensión de un sistema eléctrico, las distancias de seguridad, los diferentes productos, materiales y equipos especiales usados en las instalaciones y podrá identificar los diferentes tipos de ambientes y condiciones especiales que pueden existir dentro de una instalación eléctrica. Lo logrará desarrollando las diferentes actividades propuestas en cada sesión y los respectivos cuestionarios. Muchos éxitos en este módulo.